... ... ... ... ... ... ¿Y esas en cuántos andan? A unos 50 ... ... ... ¿Las otras? Las otras son normales Son blancas y negras ¿Y esas que valen? Estas son a $1 Guantes 2 por $1 Guantes 2 por $1 ¿Se llama la protección? ¿Y esa en cuánto la está dando? ¿A $1? ¿A $1? ¿Porque las que no tienen protección están en $2? A $1 ¿Y esta en la fábrica? ¿Y el puesto de venta donde lo tiene? Yo en casa Si, porque como no los dejan salir estamos en cuarentena ¿Y solo ese diseño tiene? Si, solo este ahorita Como este lo fabrique según la otra que usted anda puesto ¿De verdad? Ajá Según así las la fabrique yo Y quedan cabales Ajá O sea que llevan tela normal pero adentro llevan filtro Ah, el protector, el filtro cabal Ajá Bueno ¿Cuánto le costó la máscara? ¿Dos dólares? Y es de pura tela Esta si es buenísima mira Ahí las andan vendiendo No 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 No